En el auditorio de Indeportes Antioquia, fueron entregados los premios y reconocimientos a los mejores del patinaje antioqueño. Una exaltación a la buena labor de la familia del patinaje en cada una de sus modalidades. Las destacadas actuaciones nacionales e internacionales de los patinadores antioqueños durante el 2011, fueron reconocidas en la noche de los mejores que organiza la Liga de Patinaje de Antioquia. El campeón de los 300 metros contra reloj individual en los Juegos Panamericanos de Guadalajara y múltiple campeón mundial, Pedro Causil, fue reconocido como el deportista del año. El 2011 fue un año bastante especial, fueron grandes torneos, como lo fue el Campeonato del Mundo, Juegos Panamericanos, en los cuales pude obtener la medalla de oro en ambos. Yo creo que ha sido como el mejor año de mi carrera. El club de enemigados y técnico, Iván Vargas, fueron exaltados por los logros en sus 20 años de fundado. La patinadora artística Juliana Giraldo, medalla de bronce en el pasado campeonato mundial de la disciplina disputada en Brasilia y única mujer en subirse al podio por Colombia, fue destacada como la deportista Revelación. Es una gran satisfacción porque igual le están reconociendo a uno como un deportista bueno, entonces eso lo motiva a uno para uno seguir luchando y sacando las cosas muy en acto. En la ceremonia donde se entregó el premio a toda una vida a la delegada del patinaje artístico Aleida Costa, también se reconoció a Martín Carvajal como mejor monitor de escuela, Carlos Paredes como mejor juez, la selección antioquia de patinaje artístico con el mejor desempeño colectivo y al Club Jaguárez de Guarne como mejor escuela de provincia.